Estimados magallánicos, soy Mario Esquivel Lizondo. Hace dos años atrás, el amor por Chile le ganó al odio y al rencor. Pero ahora debemos reconstruirlo, generar trabajo y crecimiento para todos. Seguridad para nuestros hijos y felicidad para nuestros viejos. Ayúdanos a hacer de Magallanes una región feliz en una patria grande. Por Amor por Chile, vota lista F.